Bachillerato Anáhuac Campus de Urbino Como el Premio Internacional Bachillerato Anáhuac PIVA Eventos anuales de alto nivel académico Nos distingue la formación en valores humanos y espirituales La búsqueda constante de experiencias para los alumnos Que funcionen como plataforma para proyectarlos de manera positiva al mundo Creemos ser la respuesta a los cambios de este siglo y a nuestra sociedad Con el deseo de que nuestros alumnos estén cada vez mejor preparados Incorporada a la Universidad de Anáhuac